Sebastián le pide a Marcela un favor, este la envía a la oficina de Gaviota y Marcela se presenta como la cuñada de Gaviota, tanto así que la secretaria le dice que la están buscando que dicen que su cuñada y Gaviota se sorprende también veremos que Lucrecia llama a Lucía y le dice que no se confíe que tiene que estar pendiente de Sebastián porque puede que se la vuelvan a hacer también veremos que la secretaria llama a Lucía y le cuenta que ahí estuvo Marcela esto dejará pensando a Lucía, esta pensará que se la volverán a hacer estos dos y Iván le dice a Lucrecia que si Lucía cree que estos dos le van a cumplir está muy mal que cualquier persona sabe que para producir café en el país se necesita la asociación de cafeteros